Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente mexicano La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada Al igual que por internet En Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Es fanpage en Facebook En nuestra estación de radio Al igual que en Solo Negocios MX Que también es la fanpage de nuestra firma En esa red social Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar Rápidamente en este segmento Porque tenemos tres entrevistas Sobre un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua La semana pasada Acerca de la materia laboral Recordemos que el pasado 3 de octubre Entró en vigor Las modificaciones constitucionales Llevadas a cabo desde el año 2017 En donde se transformó el sistema De determinaciones de conflictos judiciales O más bien laborales De un sistema administrativo Bajo el nivel del poder ejecutivo Ya sea estatal o federal A el poder judicial Esto es, si usted recuerda Hasta antes del 3 de octubre Cuando había una demanda laboral Por parte de un trabajador En contra de un patrón Se acudía a la junta de conciliación Ya fuera la federal o estatal Para buscar una resolución al tema O se llegaban a las conciliaciones O lo que fuera que pasara Pero todo eso se llevaba A la junta de conciliación La junta de conciliación Era una dependencia De la Secretaría del Trabajo Correspondiente A cada entidad federativa O la federación Su Secretaría del Trabajo Y entonces Pues obviamente Tenía esta condicionante De no ser un juicio Propiamente incluso A la resolución Se le llamaba laudo Y era en base a un arbitraje Entre tres partes Una persona asignada por el gobierno Era uno de los decisores Otra persona asignada por la parte patronal No del juicio específico Sino de una especie De sindicato patronal Llamado Coparmex Hoy por hoy Y en su caso Un miembro de los sindicatos laboralistas Y entonces Bueno, esa era la mecánica de resolución Y esto pues se fue Se decidió modificar Y crear un sistema En donde haya juzgados laborales Así como los hay civiles Y los hay fiscales Y demás Y en su caso Se crea un centro de conciliación Bueno, estos temas Que entran en vigor En el estado de Chihuahua Y varias otras entidades En el país Se desarrollan en este evento Y yo voy a pedirle Que nos escuche En los siguientes tres segmentos En donde mis compañeros Y colegas abogados De la ANA De secciones De Comarca Lagunera María Pérez Rocha De Quintana Roo Francisco Colunga Y de Jalisco Juan Miguel Nava Nos platicarán Las diferentes perspectivas Y ángulos De cómo se lleva a cabo Esta implementación Y qué se espera De la misma De esta modificación normativa Cabe mencionar Que México Tiene un registro Bastante malo En términos judiciales En la ANA De practicamos mucho La participación Con World Justice Project Que es Usted ya habrá escuchado En el programa Algunos resúmenes De sus resultados De encuestas Hacen encuestas globales Y buscan conocer Las condiciones De aplicación Y de eficacia Del sistema jurídico En un país O sea Si hay efectivamente Una justicia impartida De manera adecuada No sólo en términos Judiciales per se Sino en el cumplimiento De contratos Si los contratos Se cumplen voluntariamente Realmente por las partes Etcétera Una serie de Un cuestionario Bastante amplio Que recurrentemente Se formula Y se crean estos índices Que ya no sólo Compara naciones Sino también Compara entidades Federativas En el caso de México O entes subnacionales Cuando se habla En términos de Derecho internacional Y entonces Bueno pues Estos instrumentos Nos ayudan a conocer Cuáles son las condiciones Nuestro país sale mal parado En muchos aspectos Ya profundizaremos Más allá Cuando salga El nuevo resultado De World Justice Project Pero sale mal parado En muchos aspectos Y en esa tesitura También nuestro estado En el estado de Chihuahua Es importante Primero reconocer La realidad Y a partir De ese reconocimiento Entonces Generar actuaciones Que precisamente Busquen modificar Esas conductas Irregulares Yo creo que Mucho tema Y usted lo verá En la entrevista Que tengo con cada uno De mis compañeros Este Es presupuestario Pero también hay temas De voluntad política También hay temas De trabas regulatorias Culturalmente estructuradas De una forma Cuando estamos en un siglo XXI Y debería ser de otra forma Y también hay una serie De situaciones ahí Que van inherentes A un tema Mucho más amplio Cultural Mexicano En una inaplicabilidad De un siglo XXI Tendremos que Profundizar Estos análisis Aquí vamos a dar Una muestra De lo que fue Este evento Y en su caso Bueno pues Por supuesto Tenemos el compromiso En la NADE De continuar creando Este tipo de eventos Que le permitan Al foro jurídico Y a los empresarios Conocer sus obligaciones Conocer sus mecanismos De interacción Y poder llevar A buen puerto En las relaciones Con el sector laboral En función de Una mejor productividad Y mejor desarrollo económico Para nuestro país Para nuestro estado Entonces bueno Pues de qué trato Y bueno Le doy las generalidades Del evento El evento se llevó a cabo El jueves 17 de noviembre En el Tecnológico de Monterrey A quienes le agradecimos Su anfitrionía En la ciudad de Chihuahua Capital Y se denominó Foro laboral Chihuahua 2022 Esto ocurrió En el auditorio De negocios De este instituto Académico Y bueno pues básicamente Tuvimos tres paneles Un panel Dedicado a Exponer el centro De conciliación Laboral En el estado de Chihuahua Un panel Dedicado a Exponer sobre Los contratos Colectivos de trabajo Y los procesos De consulta democrática De las revisiones De estos contratos Colectivos Tema de sindicatos Que ya también Hemos hablado mucho De ellos En diferentes momentos Y finalmente Un tema Con un diálogo Con un representante De Coparmex El presidente De Coparmex Y el presidente De Index Maquila En la ciudad de Chihuahua Y en su caso Un moderador De ANADE Y bueno pues esto Los llevó a comprender También la perspectiva Y asimilación De estos temas No solo por abogados Sino por los empresarios Que son efectivamente Los responsables De la aplicación Y en lucha La tutela De este Cumplimiento legislativo Obviamente El principal Será la Secretaría Del trabajo El principal Encargado De que se aplique Eficazmente El juez Laboral Etcétera Pero pues En una perspectiva Autónoma Tanto los trabajadores Como los patrones Tienen la primicia De la responsabilidad Y entonces Aquí lo que buscamos Vamos a escuchar A los trabajadores Y en esa lógica Bueno pues básicamente En la primera temática El ponente fue Diódoro José Siguier Arguello Bueno pues El Secretario Del Trabajo Y Provisión Social Nos brindó Unas palabras En lo general Justificando La reforma laboral Y los detalles De las acciones Comprendidas Por la Secretaría A su cargo Y el nuevo modelo De justicia laboral Luego vino Ya esta parte Del tema De fortalecimiento Y funcionamiento Y ventajas Del centro De conciliación Laboral En donde Fausto Fortunato Barrasa Quien es el director En el estado Chihuahua De este centro De conciliación Expuso la temática Y con la moderación De María Pérez Rocha Quien entrevistamos En unos minutos Y luego Vino La licenciada Nuria García Negrete Y Juan Miguel Navas Contreras Quienes son Nuria Presidente de ANAD En sección Baja California Juan Miguel Es vicepresidente De ANAD En sección Jalisco Pero además Son laboralistas Y ambos Expusieron sobre La legitimación De contratos Colectivos de trabajo Y estos procesos De consulta democrática De las revisiones De los mismos contratos Para su validez Este cambio estructural En materia sindical En México Y finalmente Román Rivas Home Presidente de Index En Chihuahua Maquila Chava Carrejo Presidente de Coparmex En Chihuahua Y la moderación Y la moderación Por Francisco Coluga Becerril Que es el presidente De ANAD En sección Quintana Roo Que también es laboralista Y quienes hablaron Presente en este diálogo Con el sector empresarial Sobre los retos Para los empleadores La posición No solo De esta reforma Constitucional Sino de los cambios Como por ejemplo El tema de outsourcing Como por ejemplo El tema que viene De vacaciones Etcétera Escucha la opinión De quienes De nueva cuenta En primer lugar Van a aplicar Estas normas Y tendrán que cumplirlas Y en su caso Bueno pues su perspectiva En esa lógica Me parece que fue Un evento Bastante bien nutrido En su temática Y del que Devienen Requerimientos De continuidad Porque Tenemos que profundizar En su comprensión Hay cosas que No serán iguales Como llevamos En cuanto a Un despido Y vamos Y lo llevamos A la junta de conciliación O sea Hay cosas que tomar en cuenta Antes la conciliación Era optativa Ahora es forzosa En fin Varios hitos Que tendremos que ir Analizando Y desentrañando Y comprendiendo Su implicación De costo Para las empresas Porque de nuevo Insistiendo En la lógica Financiera De una empresa Donde tendría Que crearse Un presupuesto Bueno pues hay que Contemplar Los potenciales Riesgos Que al enfrentar Esa realidad Cuando ya se ejerce El año Por ejemplo 2023 Pues te enfrentas A diferentes situaciones De costo Entonces hay que Encontrar Cuáles son Los rangos De aplicabilidad Eficaz O correcta De determinadas Decisiones Presupuestarias Una de ellas Es las relaciones Laborales Y las relaciones Laborales Siempre vienen Acompañadas Por el artículo 50 De la ley Federal de trabajo Que es el famoso Tema de los tres Meses de su sueldo Cuando no corres Y cosas de ese tipo Bueno hay que medir Correctamente los riesgos Financieros Para poder tomar Una determinación Presupuestaria Adecuada Y no porque Tenga la decisión De correr O el ánimo De correr gente Simplemente Porque puede pasar O puede recibir Una demanda Y perder Y la cuestión Es dimensionar Cuál es el alcance De la pérdida Para efectos De poder saber Si tienes una capacidad Presupuestaria Para enfrentar Ese escenario Realista De la vida De una empresa En fin Esa es la temática Que vamos a desarrollar En los siguientes Segmentos Le invito a quedarse Aquí con nosotros Esto es Solo Negocios No se vaya Continuamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio No se vaya No se vaya Continuamos En Solo Negocios Radio Bien, seguimos aquí El tema de la conciliación Del centro de conciliación ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Gracias, gracias por aceptar Y bueno El centro de conciliación Fue el tema Que me tocó moderar Con el director Aquí en el estado de Chihuahua De dicho centro Y yo te preguntaría Ustedes También ya tienen tiempo Que son Digo La reforma ¿No? Sí, aquí prácticamente ¿Qué me ha pasado En mi experiencia Ahorita que hemos Divido esta etapa? Dígate que al contrario O sea Sí hemos tenido Como que Una cuestión De los procedidores Que sí están Un poquito más A favor del trabajo O sea Sentimos nosotros Como parte empresarial De que Efectivamente O sea Va el trabajador A la etapa Con el conciliador Y le comento Oye ¿Qué me escribieron? Le sacan los 90 días Algunas veces Y cuando llega Ya la conciliación Llega el patrón Y es muy difícil Que se pueda bajar Entonces Nos estamos topando Muchas veces Con este tipo de situaciones Que no todos los conciliadores O sea Depende del conciliador Que se toque Se eleva mucho La cantidad Que ahora está Muy muy Este Difícil poderlo bajar Porque Sí Prácticamente Pero fíjate Que sí se han conciliado O sea Hemos logrado Esa etapa Que los patrones También extiendan Esa etapa De que Trata de conciliar Para que no te vayas En un consenso ¿No? Es difícil Porque Que el patrón Siempre tiene la cultura No preventiva Desafortunadamente Entre los cinco En Torreón Los patrones Que siempre se van A las últimas instancias Uno le hace caso A los citatorios Antes en la procuraduría Me tocaba Que te llegara Un citatorio Ay no, no voy Hasta que ya te demandan Y hazlo a batalla Entonces Sí Sí nos ha costado mucho Que extienda el patrón Que tiene que agotar Esta instancia Para que Para poder evitarte De la encarga Oficial Ahora fíjate Culturalmente Un empresario Quiere que los negocios No quiere relaciones O sea El tiempo Es más caro Que el mandero Y entonces En esa lógica Sería contradictoria A esta posición Que dices Ay pues que se vaya Discutando el asunto Algunos ¿Qué pasa con el patrón Que le pegas En la dirección? O sea Si tú le dices Al patrón Si no vas a arreglar Imagínate Cuánto te va a costar Un futuro Pero tienes que hacerlo Muy consciente De que si ahorita Te va a costar La etapa conciliatoria En los 45 días Parques proporcionales Que desde ahí Ya puedes evitarte Que te vayas a un juicio largo Sobre todo Ahorita En el nuevo sistema judicial Se está teniendo mucho El piscito de realidad O sea Me ha tocado mucho Que los jueces Entran con todo O sea Están en las audiencias Y por parte Del trabajador También Si ven que el trabajador También está mintiendo Pues también pueden Comer al patrón Eso es súper interesante Pero ¿Qué pasa? Que como el patrón Le pega el bolsillo No tienes que hacer Más vale arreglar ahorita Exactamente Pero muchas veces Hay patrones Que te dicen No Yo me quiero arriesgar Anteriormente Pero ahorita El proceso Ya va a cambiar Porque el juicio Ya dura O sea El proceso Es más rápido Ya no es tan lento Como antes La ventaja también Es que ya no hay Salarios caídos Más que 12 meses Los intereses Etcétera Pero eso como que Sí Contribuyó mucho Que el patrón Ya de alguna manera Pudiera también negociar Y no le pegara Tanto al juicio Ahora Eso sería algo Que me interesa A preguntar En particular La historia Antes de esta respuesta ¿Cuál es la conducta En Coahuila O en Torreón En particular Sé que además Oferas en diferentes estados Yo recuerdo Casi casi Cuando recién egresado Nos platicaba De la Junta de Conciliación Juárez tendría a ser Más conciliador En los noventas En Chihuahua menos Y luego se cambian Los papeles ¿Cómo es la conducta En Torreón Hacia la historia reciente? ¿Son conciliadores Buscando el conflicto? Fíjate que aquí Qué bueno que lo comentas Estamos Yo llevo también Mis palacios Están prácticamente Están en mis palacios En un puente Están a 15 minutos Están en el estado de Durango 15 minutos En 15 minutos Están en Coahuila Entonces Está interesante Porque hay litigas En los estados A 15 minutos Y cada junta De conciliación Es bien diferente Y cada sistema Es muy diferente Tanto las juntas Como los centros De conciliación Son totalmente diferentes O sea ¿Qué pasa? Que en Durango Por ejemplo Ya entró la reforma Entonces ellos Llevan dos años allá Y nosotros apenas Estamos iniciando En Coahuila Entonces es súper interesante Porque dices tú A ver Pues cruzo el puente Que me divide Torreón a Coahuila Y aquí tienen otro criterio Y acá en Coahuila Apenas estamos empezando En el sistema Entonces sí Sí digieren mucho Tanto los tribunales Como la parte Del empresario O sea Si bien es cierto Pues nos dividen Nada más un puente Pero sí Sí digieren mucho ¿Y qué pasa anteriormente? Pues bueno Los cursos en Coahuila Pues obviamente Son más lentos Son más lentos Y ahorita con el sistema Pues lo que creemos Es que se llama rápido Y eso ayuda mucho ¿Para qué? Para que también El patrón pueda Nosotros estamos apostando Mucho en la etapa Concilator Mucho Y a la parte preventiva Esa es la clave Y como te digo O sea Desafortunadamente No tienen El patrón no sabe Lo que es El patrón O sea O muchas veces Desconoce ¿Y qué pasa? Pues yo no tengo En mi fuente de trabajo Tal es La parte preventiva Y por eso viene Ese problema Pero yo creo que Esa parte Es la más importante No medimos bien Porque si Un empleado Es un pasivo laboral Son tres meses de sueldo Y extra ¿No? Sí Y si no lo contabilizas O vas a analizar Los beneficios No lo ves Como un riesgo real Sí Yo creo que Prácticamente El patrón Desconoce Esta etapa nueva De la reforma Y en esta parte Que nosotros Como abogados De empresa Tenemos esta Esta bandera importante Es darles Con el celo patrón Como es el nuevo sistema Decirle que es mejor Y ganar una buena conciliación Y que agotas O sea Tienes que forzamente De la multa Entonces hasta ahorita Todavía no hacen Defectivas las multas Porque Primero te citan Me ha tocado Y si no vas Te genera otra segunda cita O sea Todavía se van hasta El segundo citatorio Que no debo O sea Teoría Nada más No deberá ocurrir Pero como Como nos estamos Acomodando A esta nueva etapa Como para todos Es nuevo Lo están haciendo De esa manera Y antier Bueno En esta semana Precisamente hablé Con la directora Del sector de conciliación Y dijo Todavía no están Haciendo efectivas Las multas Me dicen No licenciar Pero ya lo vamos a hacer Entonces Es Adecuarnos al nuevo sistema Es decir al patrón Tienes que ir Es una audiencia O sea Es una audiencia presencial Y tienes que acreditar La personalidad Que también Eso es bien importante O sea Ya no es el clásico citatorio Que te llegaba En la multa O que te dejaba El procurador Y que era una invitación O sea No dejar de mentir Que si tú querías Y vas Y si no Pues no pasaba nada Serías que a final del día Pero qué pasa En este nuevo sistema Que te invitan Y aparte Si no vas Es una audiencia Como tal Es transjudicial Tienes que acreditar La personalidad Puede ir tu contador Puede ir tus recursos humanos Pero sí Tienes que acreditar La personalidad Porque me ha tocado Que te la checa Y donde no venga Realmente No tenga facultades No puedes comparecer Entonces Es bien importante Que también Estas con los RH Los contadores Que a veces van Que no va el propio abogado Pues sepan Que tienes que acreditar Una personalidad Que tienes que llevar Un poder Por parte de la empresa Y eso es súper Súper Y el poder Tiene que ser Notarial Si es persona moral Si es persona moral Tiene que ser Pues la facultiva O si no carta poder Ante dos testigos Donde acredite Que el administrador Le da esa facultad Para poder comparecer O poder lo tareas Entonces puede ser De esas dos maneras Pero sí me ha tocado Que las empresas Definitivamente Algunas no saben Cuando el contador Nada más así Y no les dan intervención O sea Ya es el nuevo sistema Tan legal Y tan improceso Como lo están llevando Y no te dan intervención O sea Oye Pero es que soy contador Y no tres personas Y si no tres personas Exacto Exacto Entonces hasta ahorita Nos van a pagar Con las multas Y ahorita El nuevo sistema Nos van a pagar ¿Cuál es el alcance De los títulos? Cuatro De cuatro mil quinientos Pesos Es el primer Este Dicatorio O sea Va Hasta ahorita Tigo No las han aplicado Pero yo creo que Es bueno También para 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 De alguna manera Todos mismos Afianzando Este nuevo sistema Que si no compareces Pues que te la hagan Efectiva O sea Yo sí estoy De acuerdo En que Te obliguen A comparecer Y que realmente Vayas Y es que es una Etapa ya Obligatoria ¿No? Sí Por eso la multa Exacto O sea Claro que si el trabajador No vaya a esta instancia Pues obviamente No va a poder Presentar una demanda directa Hay excepciones Que es la limarca En caso de personas embarazadas Un reciente de trabajo Hay excepciones A la red Pero prácticamente Por un testigo Justificado Un trabajador Tienes que contar Esa instancia Si tú no vas Y te mandas Perdón No citas al patrón En este caso No te vas a ir Directamente a la demanda Es bien importante Y fíjate Me ha tocado una cosa Curiosa Que El propio trabajador Va a demanda Va a Perdón Y cita al patrón En este trabajo Pero él a veces Ya tiene su idea De cuánto le va a pedir ¿Por qué? Porque ya se asesoró Porque ya fue con el abogado Entonces Ya cuando va con el conciliador A veces nada más Lo hacen como puro trámite Que la gente dice Y le dicen No, no voy a arreglar Porque sé que no me va a dar Nada el patrón Y lo citan Y le dicen Yo quiero los 90 días Y no voy a arreglar Porque ya traen cuentas O sea Y trabajador Y es asesoró Y nada más Van como ciertos requisitos Para Llevarte a la Etapa La demanda De juicio Pero es importante Porque la gente La tiene que agotar O sea Tú sabes Que este es un término legal Que es un proceso O sea Que obviamente Es una etapa importante Porque ahí pues Muchas veces La tarde Ahora que moderé Aquí en Chihuahua En este centro de conciliación Que ellos decían Que llevan un 97% En el romper Y así Me llevó muchísimo la atención Porque O sea Wow Están en un buen récord O sea La verdad Yo sí me quedé Muy sorprendida Que la conciliación Les está funcionando Pues perfectamente ¿No? Hasta ahorita O sea Llevan casi un mes Un mes ya Y qué padre Que les está Estar Entonces ¿Qué pasa? Pues que te vas a evitar Muchos pesos Y eso es importante Que de verdad De verdad Tengamos conciencia Y que realmente Agotemos Esa gente Que es súper Muchísimas gracias No Gracias Gracias Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Te presentamos La nueva plataforma Para el registro Pago y acceso A los eventos Del IMEF Aquí podrás Registrarte A los foros nacionales Conferencias Cursos en línea Sesiones de comités técnicos Y toda la oferta De eventos Que el IMEF Pone a disposición De la comunidad De negocios Veamos cómo registrarse Pagar y acceder A un evento virtual Paso a paso Paso 1 Completa o genera Tu registro En la plataforma Si eres asociada O asociado Del IMEF A tu correo electrónico Registrado Con nosotros Te enviamos El acceso A la plataforma Es importante Que accedas Con tu perfil De asociado Para disfrutar De los descuentos Y precios preferentes Si no eres asociada O asociado Del IMEF Genera tu usuario Y contraseña Siguiendo las instrucciones Que te pide la plataforma Paso 2 Busca el evento De tu interés Puedes buscar Por tipo de evento O por grupo Del IMEF O bien Puedes introducir Algún tema O palabra clave En el buscador También puedes Indicarle a la plataforma Que solo te muestre Los eventos Que son en línea Paso 3 Realiza el registro Y paga el evento Una vez localizado El evento De tu interés Da clic En el botón Inscríbete A continuación Selecciona tus asientos Y da clic En continuar Con el proceso De compra Si compras Dos o más Deberás introducir Los datos De las personas Que asistirán Después revisa Que la cantidad Total a pagar Este correcta O que sea igual A cero Si es una cortesía Completa tu inscripción Introduciendo Los datos Que te pide El formulario Después Para realizar El pago Introduce Los datos De la tarjeta De crédito O débito Y luego da clic En el botón Completar inscripción A continuación Verás en pantalla Los detalles De tu registro Y en caso De los eventos Virtuales Las instrucciones Para acceder A la sesión También recibirás Vía correo electrónico La confirmación De tu registro Y las instrucciones De acceso al evento En caso de que Este sea virtual Si tienes algún problema Contáctanos al correo Villagran Villagran Arroba IMEF O al teléfono 55 9151 5086 En el siguiente Enlace Encontrarás Más información De soporte Sobre el registro Pago Y acceso A los eventos IMEF www.imef.org .mx Diagonal Soporte Instituto Mexicano De Ejecutivos De Finanzas IMEF Desde 1961 Acompañando A los líderes Financieros De México Continuamos En Solo Negocios Radio Bien, continuamos A quienes son Negocios Y bueno, pues Esta persona Está aplicando El licenciado Francisco Columna Que es el presidente de ANADE En la sección Que se mató Además es Abogado Neuralista Y aquí Pero Conocer Este año Y vivir Y saber De su trabajo En materia De derecho Al abrazo De todo Y bueno Que aquí En el seno Del evento Del foro laboral Chihuahua Pues nos hizo A favor De moderar Un par De empresarios Y empresariales En la región Y bueno Pues entrando En la materia Paco Este ¿Cómo ves Esta reforma En su propósito De hacer más eficiente El sistema Natural Y De dar Mejor Los mejores Resultados En tiempos Resumiblemente Bueno Muchas gracias Muchas gracias Pues en realidad Bueno Se supone Que Para mí Es un cambio Positivo Vamos La intención Es por supuesto Positiva En el sentido De que El principal cambio Hablando De lo que Platicamos Es Eliminar Esas Piedras Y oxidadas Y hacer Un nuevo sistema De justicia Entonces En términos Generales Se crean Unos nuevos Tribunales Laborales Que ahora Sí dependen Del poder Judicial Es decir Antes Nuestros Juzgados Laborales No eran juzgados Cuando estaban En el poder Ejecutivo Y ahora Y ahora Se crean Tribunales Verdaderos Y se entiende Que solo Lleguen A esos Tribunales Los juicios Que no se Pudieron Conciliar Así ya Como es La última opción Es el juicio Que no se Pudieron Conciliar A una instancia Previa Que es Obligatoria Y que es El centro De conciliación Que nuevamente Es una sede Administrativa Entonces Pues toda la fe Está puesta En que funcione Esa sede Administrativa Es decir Si es una instancia Obligatoria Es un centro Obligatorio Se entiende Que mientras Ellos tengan Un alto Opusitaje De bateo Digamos Como platicamos El día de hoy Pues llegarán Menos juicios A los tribunales O solo llegarán Los juicios Que irremediablemente Tienen que llegar Asuntos Muy complejos Muy cuantiosos Muy específicos Pero bueno Lo que La conclusión De hoy Que fue muy buena Los líderes Empresariales Que nos acompañaron En esta mesa Que me dieron La oportunidad De ustedes De invitarme A moderar Fue que Pues tampoco Es que tengamos Que esperanzarnos En los buenos Resultados De un centro De conciliación En realidad Tenemos que esforzarnos Desde antes No solo Para que se resuelva Rápido un juicio Sino para que No haya El conflicto Que dé lugar A que un trabajador Tenga que ir A esas instancias Y pues para ver Cómo funciona Desafortunadamente En Quintana Roo Pues ya vimos Como precisamente Al no haber aplicado Su esfuerzo Adecuadamente Pues ya colapsamos El sistema Que acaba de nacer Hace un año Y esto Por motivo De que nosotros Ya desde hace un año Como parte De la segunda etapa De implementación Ya estamos Dentro de este sistema Es decir Ya tenemos un año De experiencia En lo que ustedes Tienen apenas Una semana Ahora También un tema Que pasa En los sistemas Judiciales Sí De repente aparenta Como que el número De juzgados Que tienen aquí Es no suficiente No es un tema También presupuestario En su situación De decir Digo yo No parece Listo porque Son dos Y van a ser Suficientes Para una fundación Laboral De sus trabajadores Bueno En la parte formal Sí Mira 100% Lo cierto es que También lo conversamos En el Lo cierto es que Tampoco es que sea La salvación O que el Poder judicial Sea la panacea Sabemos todas Las deficiencias De los poderes judiciales De los estados De la presentación Al final del día No es Bueno ya Así son tribunales Y pues ya la hicimos Ya se va a solucionar En realidad Se traduce A que Sí es cierto Que es un tema Presupuestal Porque ahora Los gobiernos De los estados No van a tener Que mantener Una junta De conciliación Van a tener Que mantener Una junta De conciliación Que va a seguir Viviendo hasta Que termine Un centro De conciliación Y un tribunal Laboral Y bueno No uno Muchos Y entonces El presupuesto Es del mismo Entonces Definitivamente Hay un Bueno Bueno Y en la Aplicación Y en la parte De conciliación ¿Tú cómo ves? Yo recuerdo A sacas Y casi En clases Hablando Que hablaban De que Juárez Era más Consiliador En Chihuahua Perdón En Chihuahua Félez ¿Cómo ves Ese culto El negocio Con un grupo Consiliador Pues mira Tenemos Hay Hay Un La numeralia De los asuntos Originalmente Es la misma Es decir La reforma No cambia Por nada El número De conflictos Que se van a tener En un año Es decir Antes Si llegaban Tres mil juicios En la junta De Cancún Por ejemplo Hasta la junta De conciliación Pues significaría Que había Tres mil conflictos Eso te da Una idea clara De que Suponiendo En el mejor De los casos Un porcentaje De bateo Diciéndolo De esa manera Como el porcentaje De asuntos Que El centro De conciliación Alcanza A conciliar Y a dar Contaminados Antes de que Se conviertan En juicios Aún en un Porcentaje De bateo Alto De acuerdo A todos Los demás Estados Que lo han Implementado Cuando hablamos De setenta Por ciento De ochenta Por ciento Es lo más Alto Que ha bateado Un centro De conciliación En un Mero De asuntos Conciliarios Estás hablando De todos modos De que Si llegáramos A batear Dos mil Pero el ochenta Por ciento Que es lo más alto Que hay Son dos mil Cuatrocientos Conflictos Que no se generan Significa que De todos modos Habría Seiscientos Juicios Que tuviera Que Dirimirse En tribunal Entonces Tendríamos Que tener El presupuesto Suficiente O votar Del presupuesto Suficiente Al poder Judicial Para que haya Tantos Tribunales Para poder Resolver Tantos Juicios Como aquellos Que pensemos Que el centro De conciliación No está Alcanzando a resolver ¿Por qué? Porque si el número De conflictos No reduce Por eso es que Estábamos hablando De que la solución Está realmente En casa Porque La única manera De que eso No se colapse Es Que se reduzca El número De conflictos No necesariamente El número De juicios Con intermediación Y este En la versión Estuviste En el foro Un presidente De Coparmex Que es empresario En lo general Y con un presidente De Imex Que representa Un subsector Muy particular En la economía Que son empresas Extranjeras Con ciertas Popularidades Permisos Para importar Y demás ¿Tú cómo ves Esos subsectores Que son ajenos Que sea Que es mucho Más turístico Pero ¿Cómo no ves Tu experiencia? Pues mira Nosotros Como Como ANADE También somos Estamos muy Vinculados Por el Parmex Inclusive allá En Quintana Roo Entonces Más o menos La dinámica Es la misma Y que me dio Mucho gusto Escuchar El día de abril Que es que Hay una verdadera Inquietud Del sector empresarial Que complica O sea A diferencia Tal vez De otros años O Y tal vez No tanto aquí Eso sí Hablo un poco Más de que A diferencia De otras épocas Donde el empresario Buscaba Cómo brincarse En la ley Es decir Trataba de encontrar Una fórmula Pues más bien Para ahorrar O para no cumplir O para ahorrar Incumplir Y me refiero Exactamente A las Subsourcing De nómina Y Y otras cuestiones Los mismos Socios laborales Lo que quieras El tema O sea Todo el tema Era ¿Cómo me lo brinco Para poder Creo que sí Ha habido Tal vez Un motivo Motivado En la reforma Tal vez Motivado En la modernización También de la cultura Empresarial En el nivel mundial Inclusive con los espacios Que provienen Desde la propia Organización Internacional De un trabajo Si hay una Clara tendencia A cumplir Y yo Lo que vi hoy En la mesa En la que participé Fue un alto Interés En el sector Empresarial Tanto de Tuparnex Como de Index Evidentemente Son el reflejo De los sectores De la De la De la economía Estatal Un 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 verdadero Interés En cómo le hago Cómo sí Cómo lo logro Qué tengo que hacer Chava nos decía Bueno Si yo quisiera Preguntar algo Yo te preguntaría Cómo le hago Para cumplir Dime qué tengo que cumplir Están ávidos De esa información De qué es lo que yo Tengo que cumplir Y lo cumplo La idea es Precisamente Ir con esa sinergia De cumplimiento Y eso es Creo que algo Que nos está A todos Inclusive Al sector Y que definitivamente Es la solución A todo esto Uno de los temas Que debemos destacar La reforma del 17 En la constitución Y este tema Del Reconciliación Son temas Procedimentales La parte sustantiva Fue poco a poco Modificada En esos últimos tiempos Pero no ha sido Una reforma De gran calado Sí No tan No tan radical Como el cambio De las reglas Estudios El tema El tema Por ejemplo De estos protocolos Para premia De discriminación Y el acoso Esos sí son temas Sustantivos Que claro Que se traducirán A una ventaja O una desventaja Procesal Si se llega A producir Un litigio Pero sí Había ciertas Recomas Que nos propone O a quien Y que pongan En evidencia Que no las apoya Este tema De las vacaciones De iglesia Pues claro Que queremos Identificar Las condiciones De trabajo Hay empresarios Que ya le consideraban El nombre De vacaciones Es decir El empresario Que quiere hacer Con la negocia O que están Sus posibilidades De salud Sin embargo Bueno Esta propuesta De reformas Que más bien Termina siendo Una especie De reloj Social O más Social Es miren Lo que es Si llega Y ahora Más Tienen Nobre En la vacaciones Cuando en realidad Como lo comentamos En el propio Fuerzo Pues el parado Pues es el Más El gobierno No va a tener Un solo peso Más Porque se lo Pega Las vacaciones Por el contrario El seguro Social Va a recibir Más Porque el salario De esta Equipización También se acerca A la alza Como factor De la integración De las personas Entonces Yo creo Que más bien Más 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 Tendientes A hacer Proposiciones Y por ejemplo Temáticas Como el salario Mínimo Así esperamos Aumentos Muy Para poder Tratar Desargar un incendio A la imagen ¿Qué es lo que Tienes No pues nada más Que creo Que parte De la solución Es justamente Lo que hacemos Hoy Abrimos Esos espacios De diálogo De cercanía Entre el sector Empresarial Y los Ambrados De la empresa Que definitivamente Fueron la solución Para que podamos Apoyarnos Y poder Incinuir Precisamente Las empresas Como general Pues el desarrollo Muchas gracias Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio No se vaya Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, último segmento y platicamos con Juan Miguel Nava, quien es vicepresidente, primer vicepresidente en la sección Jalisco y además abogado laboralista. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a resaltar que estamos frente a algo totalmente novedoso. Es algo que ha cambiado todo lo que conocíamos tradicionalmente. Estamos frente a un nuevo modelo. Este nuevo modelo representa, entre otras cosas, una democracia sindical. Esto tiene que ver con una vida sindical activa, tiene que ver con la libertad sindical, de tal forma que los trabajadores decidan si forman parte o no de un sindicato. Es su libertad. Esta libertad se ha exitado a través de los años mediante su incorporación a un sindicato. Ellos deciden si se incluyen o no. Hoy, con estos cambios, ha representado la oportunidad de que la vida sindical sea efectiva. O sea, que realmente los trabajadores participen en esa organización. ¿Cómo? ¿Cómo manifestamos? ¿Y cuál es la forma de la manifestación más concreta? Votando, decidiendo, tomando esa dirección del rumbo de la educación sindical a través del voto. efectivamente la tendencia ha sido a nivel global sobre que las agrupaciones sindicales en su vida interior haya una democracia efectiva ¿y cuál es la democracia efectiva? sencillo el voto de los integrantes pero ¿con qué características? de forma libre indirecta personal y secreta este voto representará que la vida sindical sea democrática sea una vida sindical efectiva para que una vez así se logre pasar a un segundo tema ¿y cuál es el segundo tema? la razón de ser de los sindicatos que dentro de esa razón de ser es representar a sus integrantes en las negociaciones colectivas ¿cuál es la negociación colectiva? los contratos colectivos de trabajo por consecuencia si el sindicato realmente sus decisiones son tomadas por la mayoría por esa asamblea general de integrantes donde la mayoría decide cuál es el rumbo del sindicato y una vez ese sindicato teniendo claro su plan de acción llega a la negociación colectiva se da por hecho que esa negociación será efectiva será real ¿cómo se pretende con la reforma que se elimine cualquier riesgo de que no sea una negociación real que no sea una negociación efectiva? ¿cómo se elimina? que independientemente de que exista ese contrato escrito se necesitará llevar a cabo un proceso de consulta o se hace que se avale que efectivamente los trabajadores de ese centro de trabajo conocen el contrato y lo aprueban ¿qué tal? interesante cambio ¿no? no, no fundamental ahora a mi conocimiento hay pocos sindicatos antes de estas reformas que tenían la efectividad y a mí me tocó pues estar cerca de gente que estaba en liderazgo de sindicato de Telmex en algunas ciudades de Chihuahua pues veías obviamente la diferencia de cómo se trataba esos empleados y sus condiciones laborales condiciones de percepciones y otro tipo de derechos frente a otros empleados que estaban sindicalizados pero en esos sindicatos que no necesariamente han tenido una representación efectiva el concebir esta reforma me imagino que es acercarse hacia el por ejemplo Telmex o el sindicato de Telmex ha llevado en ese sentido también hablamos de que pues habrá presiones de costos para las empresas porque se van a presionar para las salariales más fuertes o derechos y previsión social más sólida etcétera esos costos pues tendrán que ser asimilados con las empresas y eventualmente traspasados a los consumidores ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa parte de la historia? Buena pregunta mira tradicionalmente los beneficios que se obtienen en un contrato colectivo se le conocen en la práctica como triunfo sindical dentro del derecho colectivo del trabajo donde destaca entre otras instituciones el sindicalismo y los contratos colectivos dentro de este derecho dentro de esta área del derecho laboral es importante resaltar que siempre una una fuente fundamental del movimiento de la evolución de estar en constante dinamismo el derecho laboral es gracias a los contratos colectivos ¿por qué? porque ahí se logra que a través de una negociación sea posible dependiendo las circunstancias de la empresa haya triunfos sindicales depende de cómo se sienten a negociar y depende de las circunstancias del momento del giro del desarrollo de esa organización pues el sindicato va acorde a las circunstancias del patrón a tratar de negociar en beneficio de los representantes ¿no? por eso es que en la teoría se conoce a este contrato colectivo como el motor de la evolución de la transformación del derecho laboral en cuanto a un tema colectivo gracias a que a que estas negociaciones son más rápidas que una reforma estructural de una ley porque una reforma tarda todo un proceso legislativo en cambio una negociación se presta a que de una forma más frecuente más rápida por lo que vea cada centro de trabajo sea posible una negociación que genere algún triunfo sindical pocos varios muchos dependiendo de las circunstancias ¿no? tampoco podemos decir que sea una tendencia de mejora obligatoria se presume que la tendencia de mejora es cada vez que se puede incrementar porque la ley establece unos mínimos sobre eso se puede negociar en cualquier momento hacia arriba ¿para qué? para generar un beneficio para generar un equilibrio entre los factores de la producción por eso es que me parece que el derecho colectivo el trabajo es fundamental para lograr adecuarse las circunstancias a cada momento es más rápido es más actualizable una negociación colectiva que cualquier reforma ley el darle un estímulo creo que motiva creo que ayuda además de generar lazos de identidad entre el trabajador y el patrón genera un lazo de permanencia se logra una estabilidad y además si gracias gracias a que el ambiente laboral es adecuado es un buen ambiente me parece que los resultados serán positivos en doble sentido tanto para el trabajador en lo que recibe en estímulos en beneficios económicos como para el patrón en su productividad en su rendimiento menos pérdidas menos cuestiones de desperdicio más efectividad creo que sí es una armonía que puede funcionar de acuerdo con Miguel algunos puntos de conclusión creo que es fundamental para para todos conocer las reformas saber cuáles son los cambios tenerlos claro tenerlos perfectamente presentes conociéndolos para que con base a ellos se cumplan estemos adecuándonos a las circunstancias que nos exigen nuestros ordenamientos en cada momento preparándonos para efectos de cuando se avecina un cambio por ejemplo el tema de de las jornadas que decías bueno próximamente estará discutiéndose si es posible reducir la jornada bueno mientras la productividad se dé mientras los resultados se obtengan yo no tengo un inconveniente en que se te busca digo al final de esto buscamos lo mismo beneficio común entonces recomendaría que todo patrón que toda empresa siempre se esté actualizando siempre tenga conocimiento de los cambios y una vez conociendo estas modificaciones trate al 100% de cumplir las nuevas exigencias acorde a las circunstancias que cambian excelente Miguel pues agradezco mucho agradezco a nuestro auditorio su atención nos escuchamos el lunes el punto de las 4 agradecemos a Arturo Galarza su apoyo ahí en cabina y bueno pues nos pedimos pase un excelente el fin de semana hasta luego gracias gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó